Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy cercado con esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las griegas? ¿Cómo te oí que mataron? Vos estás tan fría, que con la nieve a tu arreglo Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra está sin tener dos horas, mil horas, con un pelo Cuando llegaste y me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Porque el asilo, muchas son una estrella Vos estás tan fría, que con la nieve a tu arreglo Si te preguntás, vos no me conocías Ahora, como el dedo a calor Vos estás tan fría, como la nieve a tu arreglo Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra no se te espere bajo las lluvias dos horas, mil horas, con un perro Vos estás tan fría, que con la nieve a tu arreglo Vos estás mojado, ya no te quiero Porque el asilo, muchas son una estrella Vos estás tan fría, que con la nieve a tu arreglo Si te preguntás, vos no me conocías Ahora, como el dedo a calor Vos estás tan fría, que con la nieve a tu arreglo Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer Vos estás tan fría, que ya no sé qué hacer ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias!